...que se llama México Conectado. Y la idea de este programa federal es llevar internet a muchísimos lugares en todo el país. En particular en el estado de Michoacán se planteó la meta de tener alrededor de 12 mil lugares de conexión, de internet gratuito, de centros comunitarios, vamos con plazas comunitarias o en algunas cosas se terminen. Es un proyecto muy grande en el que en cada entidad se elige a una instancia que opere el proyecto. Y en el caso de Michoacán, la Universidad Michoacana va a ser el organismo operador, bueno, los nombres correctos se los va a dar en un momento el maestro David, pero es de ser la encargada de hacer todo el trabajo en lo que se refiere a este proyecto de México Conectado. O sea, simplemente es una muestra de la confianza que tienen en las capacidades de nuestra universidad y en lo bien que hemos avanzado en estos tiempos. Y esta instancia es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay una coordinadora nacional, la coordinadora nacional es la Universidad de Guadalajara. Cuando la Universidad de Guadalajara quedó como coordinadora nacional, ellas vieron, la Universidad de Guadalajara vio la necesidad de tener en cada una de las entidades un grupo de gente reconocida, responsable y que se encargue de bajar este proyecto hacia todos los municipios de las entidades y decidieron hacerlo con las universidades que tengan mayor prestigio en la entidad. Evidentemente, en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la encargada de bajar el proyecto México Conectado a todos los municipios del Estado. Como ya lo comentó el señor rector, eso implicaría conectar cerca de 12 mil puntos a Internet, es decir, llevar este tipo de servicio de Internet a estos puntos que tienen que ver con escuelas, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, todos los espacios públicos en el sector salud, en jardines y parques, todos estos espacios que suman alrededor de 12 mil deben de ser conectados a Internet. Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró importante que además de tener una cobertura dentro de estos espacios públicos, tener una antena adicional que dé una cobertura en algunos cientos de metros a la redonda, asegurando así que un mayor número de la población tenga acceso a Internet, acceso a la información, y es lo que quiere el gobierno federal, que se cumpla el artículo sexto constitucional, en donde ya por derecho todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a la información. En Michoacán, la instancia operadora estatal, como ya lo comenté, es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y una de las acciones, bueno, varias de las acciones que debe de realizar, principalmente, pues es la conformación de un inventario de sitios y espacios públicos a conectar, que de manera inicial están contemplados en cerca de 12 mil, la validación de la información en campo del proceso y de la información. Esta validación la vamos a llevar a cabo con la ayuda de nuestros chicos de servicio social. Nosotros tenemos jóvenes, pues, de todos los rincones del Estado, y vamos a aprovechar ese ejército de gente para que podamos penetrar en todos los espacios de la entidad. Apoyar al gobierno del Estado en el proceso de adhesión de municipios al proyecto. Este es un trabajo político en el cual la Universidad Michoacana debe de estar apoyando al gobierno estatal, para que los municipios se integren a este proyecto y realizar la capacitación al personal designado por los municipios. Nosotros tenemos que aprovechar, además de nuestros chicos de servicio social, pues a los encargados en cada municipio que tienen más conocimiento de cuáles son todas esas zonas públicas en donde debemos de instalar estos puntos de acceso a Internet. Entre las tareas que tenemos que realizar ya de manera inmediata, se encuentra integrar una estructura orgánica y funcional adecuada a las necesidades del proyecto. Es decir, nosotros necesitamos un grupo de gente que coordine todo este esfuerzo federal para que este grupo de gente se encargue de llevar la información a la Secretaría de Comunicación, a la Instancia Coordinadora Nacional, que es la Universidad de Guadalajara, y ella a su vez a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esta instancia de la Universidad Michoacana se encargue a su vez de comunicarse con los diferentes municipios del Estado y con el Gobierno estatal. Evidentemente, para que esto se lleve a cabo, necesitamos nosotros conformar un plan de trabajo en el cual ya se está trabajando, participar en diversas reuniones de capacitación que nos van a otorgar la Instancia Coordinadora Nacional. Además, debemos de definir un número 01800, en el cual todos los interesados y toda la gente que tenga dudas al respecto pueda hacer una llamada y saber si en la escuela primaria que tienen a su costado, o en el parque, o en el espacio público, o en la clínica, va a haber ese servicio, que puedan todos tener la seguridad de que van a tener ese acceso a la información. Y además de ello, la universidad está comprometida a tener un espacio, un espacio donde se concentren todos los esfuerzos estatales y que sea fuera de las instalaciones universitarias. Ese espacio se va seguramente a encontrar a la brevedad y se los daremos a conocer para que cualquier duda o cualquier cuestión con este proyecto de México Conectado puedan ustedes asistir a esos espacios. El proyecto México Conectado, como ya lo comentamos, busca cumplir con el mandato constitucional de facilitar el acceso a la información de todos los mexicanos y es en sí, por la naturaleza del mismo y por la cobertura que tiene, después de la electrificación, el esfuerzo nacional más importante. Está planteado que en un lapso de 11 meses se tenga ya todo cubierto, todas las metas cumplidas. Y la Universidad Michoacana, digamos que lo que se va a hacer es recibir los recursos que vienen de la federación y aplicarlos en el proyecto. Desde luego, ahí eso nos trae una derrama económica en el sentido de que vamos a poder dar becas de servicio social para nuestros muchachos, vamos a poder apoyarlos bien durante esos 11 meses. Tendremos también ahí seguramente que estar adquiriendo equipo que después de ese proyecto se tendrá alguna parte de él que dará ya para la universidad. Entonces, básicamente, básicamente es eso. En la primera etapa lo que se requiere es que esté todo funcionando. Ya los temas después del mantenimiento de la red ya se tendrán que trabajar más adelante. ¿Ustedes seleccionaron los sitios? ¿Hay algún estado o hay alguna convocatoria para los municipios? Va a ser en conjunto. O sea, los municipios pueden proponer, de hecho son los principales proponentes de sitios, pero el trabajo de la universidad es ver que sea viable en esos lugares y que realmente se llegue el beneficio a la gente que lo necesita. ¿De qué dependerá esta seguridad? ¿De qué dependerá? Pues de que haya, digamos, en este caso, pues de los servicios de internet, porque si no se... se está contemplando una gama amplia, no nada más está restringido a los servicios de internet que proporciona, por ejemplo, Telmex. Si en algún lugar no nos da servicio Telmex, pero hay servicio por medio de las cableras, pues será por medio de las cableras. Si no se cumple ninguno de ellos, tendrá que ser satelital. En cada lugar va a ser diferente y eso es lo que va a definir cuáles son los puntos que se van a conectar. Entonces, de hecho, el presupuesto lo define la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de acuerdo a los números o puntos de acceso que se van a establecer, a conectar. Un dato importante y con el cual seguramente todos los municipios se van a sumar es que en aquellos municipios donde ya existe un acceso a internet libre, evidentemente quien lo está pagando es el municipio. Este es un proyecto federal y en este tipo de lugares donde ya existe un acceso a internet libre lo va a llegar a pagar el gobierno federal. Entonces, seguramente los municipios van a querer dejar de pagar ese recurso que ellos están erogando de manera frecuente para que ahora sea el gobierno federal quien se encargue de mantener ese servicio. Pues ahí el proyecto es hacer redes confiables. Tendremos que ver qué fue lo que falló en estos casos que ustedes mencionan y no repetirlos. Incluso en esos casos en los que ya hay una parte del proyecto es reforzarlo para que funcione de mejor manera como muy bien lo dijo el maestro Rueda es no nada más llegar y poner cosas nuevas sino también aprovechar y mejorar lo que ya está implementado. ¿Cuántos puntos para la universidad en torno a la universidad? Pues uno de los beneficios colaterales para nuestra universidad es que vamos a poder tener el internet en varios de nuestros campos. Vamos a poder conectarlos. Bueno, ya tenemos conexiones pero vamos a poder mejorarlas. Digamos, este es como que un beneficio colateral para nuestra universidad. Habida cuenta de que la mayor parte estará en instituciones educativas pues nosotros también saldremos beneficiados en ese sentido. Nos es muy grato informar que recientemente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reacreditó a seis programas de estudios de poderado de la Universidad Michoacana. Fue el doctorado en Derecho, la maestría en Derecho, la maestría en Ingeniería Química, la maestría en Ciencias de la Salud, la maestría en Producción Agropecuaria y el doctorado en Ciencias en el área de Física. De esta manera, la universidad mantiene cuarenta y nueve programas de poderado en el padrón de calidad que conocemos como Programa Nacional de Poderados de Calidad de la Secretaría de Educación Pública y del CONACY. Todos estos programas tienen ya varios años en el padrón y el doctorado particularmente ha alcanzado el máximo nivel dentro de ese padrón de calidad. Este padrón tiene cuatro niveles, inicia con los programas de reciente creación, sigue con programas en desarrollo, luego con programas consolidados y el máximo nivel de habilitación de calidad académica es el de competencia internacional. El doctorado en Ciencias en Física ha alcanzado este reconocimiento después de once años de intenso trabajo. En el año 2003 formaba parte todavía de la vertiente de programas que tenían el potencial de convertirse en programas de excelente nivel en lo que conocíamos en el 2003 como el TIFOC, el Programa Integral de Fortalecimiento del Postgrado. Ha venido avanzando de manera gradual todas las evaluaciones por término de vigencia de su acreditación que ha tenido hasta ahorita han sido exitosas, pasamos al nivel consolidado y hoy después de once años de intenso trabajo estamos alcanzando el nivel internacional. Es un logro sumamente importante para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para el Instituto de Física y de Matemáticas. Este instituto es muy importante decir tiene otros dos programas ya de competencia internacional, la maestría en física y la maestría en matemáticas. Demuestra por consiguiente la cultura de trabajo de calidad, los grandes reconocimientos de sus investigadores, allí tenemos una plantilla numerosa de investigadores niveles tres y dos del Sistema Nacional de Investigadores y la colaboración intensa que se tiene con sus pares nacionales y sobre todo internacionales. La internacionalización es una aspiración no únicamente de la Universidad Michoacana sino de México y esto por supuesto que posiciona nuevamente a la universidad en un lugar de privilegio. Contamos ya con cuatro programas de carácter internacional. Muchas gracias. Sí, en efecto, el 10 de noviembre de este año recibimos el resultado de la evaluación a la que sometió el programa de doctorado en ciencias en el área de física y matemáticas del IFM y el nivel recibido fue, como ya mencionó el doctor Medardo, de nivel internacional. Es el primer programa doctoral que alcanza este nivel en la Universidad Michoacana. El PNPC el Programa Nacional de Postgrado de Calidad de CONACYD reconoce la capacidad de formación, calidad y pertinencia de los postgrados de las instituciones y centros de investigación que cumplen con altos estándares de calidad en el país. Como ya lo mencionó el doctor Medardo hay cuatro niveles y el máximo es el de competencia internacional. La descripción general y breve que el CONACYD hace del programa en este nivel es la siguiente. Son programas y estoy citando tomando parte de lo que aparece en la página del CONACYD, son programas que tienen colaboración en el ámbito internacional con instituciones homólogas a través de la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación. en particular ya en los detalles los parámetros medibles que se evalúan para el otorgamiento de este nivel internacional son numerosos y solamente quisiera mencionar algunos. Sobre la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores de los Profesores que forman el núcleo académico básico es decir, el grupo de profesores que trabajan en este programa, lo que se solicita, lo que se pide como exigencia es que el 60% de los investigadores pertenezcan al nivel 2 y 3 del ESNI, del Sistema Nacional de Investigadores y cabe mencionar entonces que en la Universidad de Michoacán según los datos que encontré en la Coordinación de Investigación Científica solamente hay 8 investigadores con el nivel 3 del Sistema Nacional en la universidad y en el nivel 2 en la Universidad de Michoacán hay alrededor de 70 investigadores investigadores el máximo donde hay la mayoría de investigadores es nivel 1 entonces la petición la exigencia de que un 60% estén en el nivel 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigadores no es una trivialidad es algo que se logra con como dice el doctor Medado con años y años de esfuerzo y de trabajo otro de los parámetros que se evalúa es la eficiencia terminal el porcentaje de estudiantes que se gradúa en tiempo y forma del total de inscritos por cohorte generacional debe ser del 70% el CONACYT provee becas para que los estudiantes se dediquen a tiempo completo a las investigaciones asesorados por la planta del núcleo académico básico pero se exige entonces que se terminen los estudios que se gradúen en tiempo y forma en estos cuatro años que se da para el doctorado los estudiantes y esto sin menoscabo de la calidad de los trabajos de investigación de los mismos siguen de los ajustes por la­ga que se da la vida en este momento está updated